La boca es un sentimiento que se lleva bien adentro La boca es una droga en mi corazón Aunque gane, aunque pierda, no importa una mierda La boca es una droga en mi corazón Aunque gane, aunque pierda, no importa una mierda Porque es una droga en mi corazón Aunque gane, aunque pierda, no importa una mierda La boca es un sentimiento que se lleva bien adentro La boca es una droga en mi corazón Aunque gane, aunque pierda, no importa una mierda La boca es una droga en mi corazón La boca es una droga en mi corazón Aunque gane, aunque pierda, no importa una mierda La boca es una droga en mi corazón Aunque gane, aunque pierda, no importa una mierda Gracias por ver el video.